Muy buenas tardes, yo no les voy a dar la lata con los cambios que ha hecho el señor Pedro Sánchez porque ustedes ya más o menos estarán al cabo de la calle fuera su asesor, Iván Redondo, Carmen Calvo, Ábalos, Celá, Pedro Duque, el cambio de Rodríguez Uribe, González Laya, etc. Bueno, pero repito, yo no les voy a dar la durra porque los nombres de ustedes ya los conocen Lo que a mí más me llama la atención es que una vez más el señor Pedro Sánchez ha utilizado esta crisis de gobierno para dos cosas Primero, una vez más, monopolizar el tiempo de los telediarios Este señor, que la noticia saltó alrededor de las 10, 10 y media de la mañana saltaba que Pedro Sánchez anunciaría hoy los nuevos movimientos dentro del gobierno, los cambios Pues en teoría, según la agenda, a las 1 y cuarto del mediodía el señor Pedro Sánchez iría a Zarzuela a comunicarle a su majestad el rey Felipe VI los cambios Y luego sobre las dos, porque tú antes de las dos, comparecería en rueda de prensa Bueno, pues mucho antes de que el rey Felipe tuviera conocimiento oficial de los cambios ministeriales ya todos los medios de comunicación teníamos prácticamente el noventa y tantos por ciento de los nombramientos y de los ceses confirmados porque alguien en Moncloa, por supuesto, estuvo muy interesado en que eso se supiera Y en segundo lugar, ¿por qué hubo esa filtración? Pues muy sencillo, porque el señor Pedro Sánchez pretendía monopolizar los telediarios pretendía además hacerse una declaración institucional de un cuarto de hora, 20 minutos y por cierto, el señor Sánchez ha aprovechado aparte para ponerse la medalla una vez más de ser el que él ha vencido al coronavirus ha aprovechado para decir, o sea, fíjense ustedes lo que destaca de este gobierno De este nuevo gobierno que él ha configurado dice que ya se ha pasado un 54% a un 60 y algo en el número de mujeres y que esto fomenta la paridad Hombre, no sé, yo la paridad creo que es un 50-50 Eso me lo enseñan en matemáticas, ¿eh? Y en niveles bajitos Pero a lo mejor resulta que la paridad es que tiene que ser dos mujeres por cada hombre Y luego sí, no sé Porque, vamos, me sale que hay un 33% de hombres nada más por un 66% de mujeres Y segundo, dice la media edad ha bajado de 55 a menos de 50 años Hombre, yo también le diría al señor Sánchez Normalmente la experiencia suele ser un grado Y cuantos más años en una administración cuantos más años en un trabajo digo yo, que mejor más habilidades, más destrezas ¿Qué pasa? Que buscamos a gente jovencita a gente maleable a gente a la que puedas tú mangonear Repito, o sea Lo de este señor, lo de Pedro Sánchez es increíble Pero bueno Para él lo importante es, como siempre monopolizar los telediarios y poner a gente que no le haga sombra Claro, porque si le hicieran sombra Mmm, mmm Que todavía he mostrado que el señor Sánchez pues eso es un auténtico incompetente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!